Todo golpeado, todo golpeado, a moritoneado estoy Todo golpeado, todo golpeado desde que me dejaron A fiebre tirado estoy, estoy arruinado estoy ¡Espam! La tierra en la calle y en todo mi cuerpo Estoy acumulado estoy, todo golpeado Pintame la cara yo, tengo que disimular que estoy Es acrentado y todo golpeado Por vos estoy, todo golpeado yo Que alguien me defienda, quiero un abogado Los médicos me dejaron, anestesiado tengo Palmitaciones tengo, cables en mis brazos Anestesiado y todo golpeado Hasta por vos estoy, y hasta por ella estoy Todo golpeado yo ¡Suscríbete! Estar con los clamos Estoy sufriendo yo Estoy agarrado, estoy Todo golpeado de vos Con tu bollera Toda manchada Enseñantada y Toda acabada De verdad te quiere De verdad te ama Está peor que yo Estar Todo golpeado yo No me peguen No me peguen No me peguen más No me peguen No me peguen No me peguen No me peguen Oh, no me peguen